Ya nos vamos, que se nos va a hacer nada también. Con dos repas, hay zapatillas. ¿Un zapatillo, gordo? ¿Zapatilla bien? ¡Claro, blablito! Pero la fiesta nos está regalando. ¡Hala bien! Claro, está regalando con todo cariño. Y la verdad es que es un honor que tenga en mi casa. Y muchas gracias, bonito. No, no te preocupes, zapatillas. Ya tengo una zapatilla ya, porque esa zapatilla la tengo ya como tres meses ya. Tres meses. Que no me la saco. Eso cuando estabas en la televisión, pero ahora estás en crisis. Tienes que recibir un saludo para la familia Vilce, ¿no? Bueno, un saludo para la familia Vilce. A ver, ¿en dónde se puede ubicar para que la gente pueda comprar tu... La dirección es San Juan Yamancais, Manzana 38, Lote 5, teléfono 961-328-556. Ya, ese es su número, el teléfono. Y ya te agradece, te compadre. ¡Sí, señor! ¡Moyores, señor! ¡Moyores, pachón! ¡Moyores! Es la primera vez que me daban algo, pero... Acá salen por atrás. Acá salen por atrás, se salen por el engancho cuando me daban agüita. Y lo, doña Plena, ¿no es eso? Gracias para la zapatilla, maestro. Es un placer estar acá. Espero que otro día nos encontremos y... Y nos regalen otra zapatilla. Gracias a ti también. Nosotros vamos a ir a pavelarnos, pues. Hasta a mes te voy a comprar. Muy bien, muy bien. No, aparte de muchas gracias y un saludo para toda la familia Vilche, de tu gran amigo, el mono, Pavel. Los Vilches. Vamos a ir a los Vilches. ¿De parte? De mayor musito, pues. De parte del amigo Adolfo Caldas. Y mi favor, que es una voz del señor Jorge Benavides, que el elenco de ser mono, Pavel. Y pa' mi esposa, Ana María Flores Sarabia. Y mi hija... Ana María... Ana María Flores Sarabia. Ya, te pregunto. Ana María... Y te quiero bastante. ¿Cómo que sirve? ¡Cupadre, pagamos! ¿No estamos... ¿Tienes fiel? ¿Quieres fiel? ¿No? ¿Tienes fiel? ¿Tú? ¿Tienes fiel? No. Yo tampoco. Nosotros somos una brumita, señora. Con todo cariño. Y acá en la cámara de este video va con todo cariño a toda la familia. Y nada más. Gracias por la... Gracias. 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 Nos vemos. ¡Chau! Voy a hacer saludos a la familia Vilche. ¡Chau!